La reina Sofía, Rocío Jurado, Lola Flores, Isabel Pantoja. Hoy, los momentos irrepetibles e inolvidables, Camino del Rocío. A mí me harta muy pronto el rollo empalagoso, es como que sí que te quiero, pero quítalo. Jesús no se queda a gusto todavía. Yo comprendo que no es fácil estar conmigo, no porque yo sea malo ni mucho menos, sino porque en el pack de Jesús Castro vienen otras cosas que no molan tanto. Pero ojo, porque Jesús Castro la lía mucho más. Después del bailecito en el supermercado, Miguel Ángel Silvestre nos sorprende con esto. Está ensayando una coreografía, imitando a algún bailarín. ¿Qué está haciendo Miguel Ángel? Pablo Alborán cumple hoy 28 años y todos esperamos a que vuelva. Necesito desconectar un poco para volver a escribir. Casi dos años esperándote. ¿Quieren saber lo que está haciendo el cantante en su retiro? Pablo vuelve. Pablo vuelve. Te desea tus amigos de partir. Vaya tela. Noche. Hola de nuevo a todos, bienvenidos a Vaya tela, la edición nocturna. Famosos como Francisco Rivera o Raquel Bollo ya han emprendido su camino hacia el Rocío. Estas imágenes son de esta misma mañana. Ahí lo tenemos con su hermandad, con Triana, con momentos de mucha emoción. Ahí tenemos a Raquel, acabamos de ver con nuestro compañero Nacho Durán. Por cierto, Raquel Bollo en esas declaraciones se ha acordado de su amiga Isabel Pantoja, que dice que echa de menos el Rocío, que Isabel este año tampoco va a poder ir a la romería, que allí ha vivido momentos inolvidables. Se han vivido momentos allí irrepetibles, los que han protagonizado, por ejemplo, Isabel Pantoja, pero también lo hicieron Rocío Jurado, Lola Flores, María Jiménez. Aquí tienen esos momentos más emocionantes vividos en esos Rocíos irrepetibles. Rocío Jurado, Lola Flores, Isabel Pantoja. Hoy, los caminos del Rocío que nunca olvidaremos. Rocío Jurado era una peregrina que nunca faltaba su cita con el Rocío. La más grande lo vivía en familia. Atención a esta imagen. La familia Moedano aparece junta. Era otra historia. Rocío Jurado, Ortega Cano, Rocíito y su tío a su lado, muy cariñosos. Y en medio, Gloria Camila. La familia Moedano estaba unida. Rocío vivía uno de los grandes momentos del Rocío, el bautizo de los romeros. ¿Y a quién bautiza la más grande? Juan Gabriel, ahí yo te bautizo como rociero de honor. Pues sí, a él, a Juan Gabriel. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva la Blanca Magdalena! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva el Rocío! ¡Viva! Y hablando de bautizos, una pequeña pantoja cruzaba por primera vez el quema. Isabel se rodeaba de sus amigos de entonces. Hacía el camino con María del Monte. Y caminaba junto a Belén Ordóñez, la hermana de Carmina. Pero la imagen que no se podrá jamás quitar de la cabeza es esta. Precisamente en el Rocío, hace 14 años, se confirmaba el romance de la tonadillera con Julián Muñoz. Es un hecho que Isabel y usted por lo menos están juntos. Aquí lo importante es la Virgen del Rocío, hacerme caso. Isabel vivía el amor con Julián y Carmina lo encontraba no una, sino tres veces. Ernesto Neira, Pepe el Marismeño y Julián Contreras fueron sus parejas. Carmina era una rociera de verdad, de las que se remangaba el traje y cruzaba el quema. Y claro, pasa lo que pasa. Su hijo Fran es quien toma ahora el testigo de su madre en la hermandad de Triana. Muy ronco estoy, a mí del relente de la noche me siento fatal. Otra heredera de la pasión del Rocío es Lolita. Lola Flores también hacía de faraona en el camino. El Rocío fue, es y seguirá siendo irrepetible año tras año. Y el frío más se calaba cuando la noche caía. Qué momentazos, qué momentazos hicieron el Rocío mítico, qué maravilla. Lola, qué grande. Y Rocío, que ya no las tenemos entre nosotros. Bueno, inolvidable también una imagen que a lo mejor ustedes no han visto en ese vídeo y la echan de menos. La reina Doña Sofía en el año 84 hizo el camino del Rocío con sus hijas. Aquí la estamos viendo. Sí, sí, fíjate, mira con la infanta Elena como está aquí, con ese traje de flamenca y mira a la reina saludando. Hay que decir que no era la primera vez que hacía el camino, pero sí se estrenaba como reina. Esto es de cuando era princesa, cuando era princesa, que fíjate qué maravilla. Que ese fue ese primer momento. Como aproximadamente unos 12 años antes ya lo había hecho ella sola y luego lo hizo acompañada de la familia. Pero esto es el año 84. Eso es, y la reina, ¿qué hizo? El camino entero, se sumó a alguna hermandad, ¿cómo fue aquello? Ella quiso probar un poco todos los sabores y todos los aspectos que tiene el camino del Rocío. Entonces ella llegó en helicóptero a la aldea de Cabezudo en Huelva, que está muy cerquita de la aldea del Rocío. Allí estuvo recibiendo y viendo a las hermandades que pasaban por allí. Por ejemplo, con la primera que estuvo fue con la hermandad de Jerez de la Frontera, que es una de las más señeras del camino del Rocío. También hizo parte del camino. O sea, que la reina hizo parte del camino. Sí, almorzó en el campo, participó un poco en el sesteo. Luego, por ejemplo, se fue a la aldea y recibió a la hermandad de Triana y visitó todas las casas de hermandad que le dio tiempo en el día que estuvo. Fue un viaje estupendo, memorable. Los rocieros los recuerdan para siempre. Por doña Sofía, ahora que tiene usted, ¿verdad? La gente un poquito más libre, pues puede repetirlo. O tú imagínate si lo hiciera la reina Leticia con la infanta y con la princesa. Qué maravilla sería, hombre, por favor. Ver a la familia real. Bueno, Lola Flores, por ejemplo, sabemos que disfrutaba ella con su Rocío. Sí, con Triana. Sí, con Triana. María de la Colina, además, tuvimos la ocasión el otro día de entrevistarla, ya nos lo contó, que precisamente aquí tenemos una foto de ese momento. Mira qué foto, mira qué cara, qué estupenda, por favor. María, con esa voz que tiene, ese arte que tiene María junto al de Lola Flores, pues yo imagino lo que tenía que ser ese Rocío. Una auténtica maravilla. Por cierto, que María de la Colina, que ya emprende camino, ¿saben ustedes? Esos momentos antes que uno en su casa tiene una serie de preparativos. Nacho se ha colado en su casa y, madre mía, la está ahí montada en casa de María de la Colina. Vaya tela. Buenas noches. ¿Quieren saber ustedes cómo preparan nuestros famosos el Rocío? María de la Colina. Están a puntito, a puntito, a puntito. ¿Qué pasa, hijo? De marcharte al Camino del Rocío. Estamos ya que por la mañana salimos. Qué poquito te queda, ¿eh? Ya no me queda nada, nos quedan horas. Qué presumida eres, ¿eh? Hombre, presumida no porque lo tenemos que tener todo preparadito, ¿no? Lo que vas a ligar tú este Rocío con la guapetona que vas a ir, ¿eh, amiga? No, hombre, eso ya estoy toda ligada, no me va a hacer falta ligar más. Vamos, María, a la parte que me interesa a mí, que es la parte de la comida. Mira. Exactamente. ¿Me vas a enseñar a la que estás ligando ahora mismo en la cocina para llevarte al Rocío? Hombre, claro que sí, por supuesto. No te vas a poner, ¿eh? Digo, mira, aquí tenemos... Prima. Nacho, aquí tenemos las cositas, mira, aquí tenemos las hafinas. Todo envasado al vacío porque en el camino lo mejor del mundo es llevarlo todo. Aquí no coge tierra, no coge polvo, no coge nada. Una cosa, esto es una pasa, ¿eh? Sí, bueno, pero esto lo pagamos entre todos y sale más baratito. Pero el Rocío, ¿tú sabes que siempre tiene fama como de gastarse uno...? Sí, no, sí que es verdad que sale muy caro. El Rocío hoy día está muy carísimo. Vaya chale que tienes, ¿eh, amiga? Para el Rocío, mira la ducha que tienes. Mira, esta es la ducha que llevamos en el camino. Esto se quita y se pone. Y estas son las camas donde duermes. Las camas donde dormimos, porque esto solamente lo tenemos para dormir. Oye, y si tú de repente necesitas una noche de amor, ¿cómo lo haces, María? Sí, guillo, la noche de amor en el campo. Nacho, tú sabes lo que está en medio del campo. Y esto es la maravilla del mundo, ¿tú qué sabes lo que es esto? Bueno, tú lo habrás, tú lo habrás eso. Lo que pasa que, de verdad, que en el camino del Rocío el amor es precioso. ¿Ah, sí? Sí. Pues mira, te digo una cosa, ojalá que pases muy buen camino, muy buen Rocío. Esperemos que la bien de Rocío nos alumbre y tengamos un buen camino. Ojalá que sí. Hola, un saludo muy fuerte a todos los seguidores de Vallatela y a todos los rocieros del mundo. ¡Viva la bien de Rocío! Que bien se lo va a pasar María de la Colina y toda la gente que esté a su alrededor en ese Rocío. Como también se lo ha pasado estupendamente Iker Casillas en su pueblo. Se ha desmelenado un pedazo de fiesta. ¿Cómo habrá terminado Iker, que lo estoy viendo sin camiseta y con megáfono en la mano? Bueno, y vaya declaraciones las que ha hecho Jesús Castro. No sabemos lo que puede pensar su novia Anabel. Lo vamos a saber todo en cuanto pase la publicidad. Porque a mí me harta muy pronto el rollo empalagoso tal. Es como que sí que te quiero, pero quita. Jesús no se queda a gusto todavía. Yo comprendo que no es fácil estar conmigo. No porque yo sea malo, ni mucho menos, sino porque en el pack de Jesús Castro vienen otras cosas que no molan tanto. Pero ojo, porque Jesús Castro la haría mucho más. ¡Vaya tela! ¡Buen noche! Este bailecito en el supermercado, Miguel Ángel Silvestre nos sorprende con esto. ¿Está ensayando una coreografía, imitando a algún bailarín? ¿Qué está haciendo Miguel Ángel? ¡Vaya tela! ¡Buen noche! Y Jesús Castro, actor gaditano con mucha proyección nacional, ha hecho unas declaraciones acerca del amor, del matrimonio, del desamor. Miren ustedes que parece que se ha llevado ese papel de chico malote a la vida real. Él tiene una relación sentimental con Anabel Hernández desde hace aproximadamente dos años. ¿Qué le parecerán, Anabel, estas declaraciones que ha hecho Jesús? Yo comprendo que no es fácil estar conmigo. No porque yo sea malo, ni mucho menos, sino porque en el pack de Jesús Castro vienen otras cosas que no molan tanto. Con esa cara, esos ojos y esa boca no se nos ocurre nada malo, la verdad. Pero bueno, él se empeña en seguir haciéndonos creer que es un malote. Agárrense a sus asientos porque vienen curvas. Los niños son muy estúpidos. Pues también te digo una cosa. Pero tú no... Pero bueno, Jesús, ¿qué te han hecho a ti los niños, chiquillo? Una cosita te vamos a decir. Te vayas a creer que tú naciste siendo un hombre hecho y derecho. Pero nada, el muchacho continúa con su papel de rebelde sin causa. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo será Jesús con sus amigos? Seguro que en el fondo es un buenazo. Si me traicionas tal, tienes cinco segundos para irte sin que no pase nada. Al sexto ya te lo voy a liar muy fuerte. Sí, no, de verdad. Anda, anda, que ya sabemos lo que dice. Perro ladrador, poco mordedor. Aquí te la estás dando de hombre duro, pero seguro que con tu novia, Ana Hernández, eres un osito de peluche. Porque a mí me harta muy pronto el rollo empalagoso tal. Es como que sí que te quiero, pero quítate. Ah, y si es que todos los hombres sois iguales. Queréis aparentar ser machos alfa y en el fondo sois unos blanditos. Oye, por cierto, ya que hemos sacado el tema amor, ¿tienes pensado formalizar la relación con Ana? No, no creo en el matrimonio. No creo que haya que firmar nada para estar con tu pareja. Mira, Jesús, que no nos engañas. Que puedes decir todo lo que quieras, pero sabemos que en el fondo eres un romántico de los que ya no quedan. La verdad, soy más normal que un columpio. Que sí, que sí, que para ti la perra gorda, pero que con esos ojitos azules y esa sonrisa de medio lado no engañas a nadie. En el fondo eres un cachito de pan, angelito. Ay, si al final Jesús es un romántico, si es que saben ustedes, eso es de perro ladrador, poco mordedor. Bueno, les auguramos un buen futuro a esta pareja, a Jesús y a Anabel. Y atención, otro actor con una proyección internacional que está triunfando en Estados Unidos. En todos lados, allí está en todas las series, en las calles, en las revistas. Allá por donde va, Miguel Ángel Silvestre. Sí, y fíjate, se ha ido a Los Ángeles a hacer esto. Ay, lo que le gusta bailar a este chico. Está muy bailón últimamente, porque lo vemos en los supermercados bailando, lo vemos en las gasolineras bailando, en la calle bailando. Y ahora está bailando aquí. ¿Qué está haciendo? Es un baile que no sabemos si es baile. Desde luego, mejor que no te pille enfrente, porque como se le vaya un puño la hemos fastidiado. Ha logrado ya varios vídeos, ¿verdad?, de bailes y en las redes sociales. Con eso de que está lejos, él quiere como sentirnos cerca, ¿no? Sí, está como así, como muy decidido. Es que es un chiquillo muy activo. Como es Silvestre, está silvestrado. Bueno, Miguel Ángel, ¿qué estás haciendo? Que no nos queda claro. ¿Qué estás haciendo ahí? Esto es un baile, un bose, ¿esto qué? Paso adelante, paso atrás. Culito para arriba, culito para abajo. Miguel Ángel Silvestre nos desconcierta. El actor, que es muy de compartir su día a día en las redes, nos deja boquiabiertos con estas imágenes. ¿Qué le pasa? ¿Está intentando cazar una mosca? ¿Imita a Chiquito? ¿Cómo no? ¿O se entrena para una batalla de hip-hop? Motivos principales de separaciones, hasta en cuarentones, para todas las edades. Ni una ni otra. El actor está practicando boxeo. Bueno, vale. Efectivamente, esa concentración, esos movimientos precisos, ese giro de 360 grados para controlar al contrincante. Miguel Ángel se entrena duro, se sabe todos los movimientos, se agacha y levanta sin descanso. Esquiva, amaga, golpea, toma gancho, toma directo. ¡Tiembla, Rocky! ¡Te quiero! ¡Qué bueno que he hecho! Sus seguidores en Instagram se quedan como nosotros, o sea, impresionados ante tal pericia. Yo esquivando suspenso. Me dejaste cao con tus movimientos. Es el amo del ring, el rey de los deportes de acción, porque Miguel Ángel lo mismo escala una pared a los Spiderman sin sujeción ni nada, que se larga a patinar por un idílico paseo marítimo. O por una cochera, que se da una vueltecita en triciclo. Miguel Ángel, eres como un deportista, sí, pero de los alevines. En la vida del actor no hay lugar para el aburrimiento, ni siquiera cuando tiene que hacer frente a las tareas del hogar. Vamos, que cuando le toca cocinar, el muchacho se mete entre los fogones, enciende la radio y ¡ala! Toma platos sabrosones. Este chico es puro talento. ¡Qué bien nos caes, Miguel Ángel! Y lo decimos, de verdad, no por miedo a cruzarnos contigo y que nos lances uno de tus ganchos. ¡Qué energía! ¿Han visto una coreografía de vos, eh? O sea, es que todo tiene su ritual en la vida. ¡Qué energía tiene este muchacho, de verdad! No sabemos lo que corne, porque es que está ahí. Así está, cócate, cócate. Bueno, ahí las imágenes de Iker Casillas, ese chico formal, serio, que parece que no ha roto un plato en su vida. El yerno perfecto, el marido ideal, divino, que ha llegado a su pueblo en Ávila y se ha desmelenado, como están viendo en esas imágenes. Es que donde se ponga una charanga, eso da una vida, un pueblo, una boda, lo que tú quieras. Hombre, es que se te van los pies. Las gafas de sol no se las ha quitado, no sabemos si para qué no lo recorriban. Y el muchacho está blanco, una poquita de sol le hace falta. El megáfono, sin camiseta. Está estupendo. A mí lo que más gracia me hace es que la casa de la Plaza del Pueblo se llama Ambiciones, que eso me encanta. ¡Qué navarro! ¡Qué no te cae eso! Bueno, 36 años cumplida ahí, Keri, claro que sí, ahí, maravilloso. ¡Qué derecho ahí con su padrilla ahí! ¡Ahí está, ahí está! Sus paisanos, pues, enloquecidos con él. ¡Viva la fiesta del pueblo! Se lo pasó divinamente. Nos alegramos muchísimo. Bueno, y un hombre que también, bueno, ha reunido a mucha gente con su visita a un hospital de niños enfermos de cáncer. El hospital, en concreto, El Niño Jesús. Y ese acto maravilloso de Richard Gere con su novia, con Alejandra Silva, que ha querido tener con los niños, y sus familias enfermos de cáncer, a través de la Fundación Juega Terapia. ¡Qué padre! Estas son imágenes de ese momento, de esa visita al hospital. Imagínense ustedes la cantidad de gente alrededor del actor americano. ¡Hombre, qué bonito! Los niños han disfrutado muchísimo. Él estuvo simpaticísimo. Se hizo fotos con todo el mundo. Maravilloso. Es que además la idea es muy buena, es que ayudar a esos niños que necesitan entretenerse para curarse, que tengan una buena onda, una buena energía, y eso es lo que está haciendo Richard Gere. Por favor, Richard Gere la montó, de verdad, pero en todos los sentidos, vean. Richard Gere pone un pie en nuestro país y la tierra tiembla. Las cámaras no dan abasto. Y él tan apuesto, natural y sencillo, en vaqueros y camisa azul. Y agarradito a la cintura de su novia, Alejandra Silva. No se le vaya a perder en la marabunta que le espera. ¡Vaya agobio! Pero Richard Gere aguanta al tipo como si nada, con la chaqueta al hombro, mientras Alejandra intenta desesperadamente que lo dejen pasar. ¡Vamos al fondo! Merece la pena el esfuerzo, aunque solo sea por esa sonrisa de cine. Y por escuchar sus primeras palabras en español. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ay, Richard! ¿Cómo vamos a estar? Ni Pretty Woman yendo de compras han sido tan felices como nosotros ahora mismo. Y encima el actor es cariñoso. Como Alejandra está muy lejos, pues nada, pilla a la muchacha que hay en medio y ahora abrazo y hasta beso en la cabeza. Después se levanta y ala, otro abrazo. Se sienta y se levanta para dar otro abracito. ¡Parece un teletubbie! A nosotros cuando nos toca. Igual después de esta pregunta eterna que le hace una compañera. Bienvenido, Richard. A lo que él responde con un escueto. Sí, a todo contigo, Richard. Pareces el caballero perfecto, educado y encima solidario. Sí, amigos, porque todo lo que recaude esta estrella en el estreno de su nueva película lo va a destinar a una ONG que hace la vida de los niños en los hospitales más fácil. ¿Se puede ser mejor en todo? Richard, ¡qué grande eres! En Vallatela pueden ganar mil eurazos y todo con una llamada o un mensaje. Usted puede ser uno de los afortunados en nuestros cubos de la suerte. Pueden llamar o enviar mensajes a cualquier hora y cualquier día. Todos los mensajes y llamadas cuentan. No se olviden de esto. ¿Qué hay que hacer para ser nuestro ganador? Bueno, pues llamar ahora mismo al 905-445-777 o enviar un mensaje con la palabra CUBOS en mayúscula al 23777. El viernes, de entre todos los que hayan participado, seleccionaremos un ganador y entrará a concursar aquí, con nosotros, en directo. ¡Ojo! Porque ya entregamos mil euros la semana pasada. Lo único que tendrá que hacer es elegir uno de nuestros tres cubos. En uno de ellos hay mil euros, en el otro, cien euros de consolación y en el otro, pues nada de nada. Así que a ver si tienen buena puntería. Recuerden, llamen ahora mismo al 905-445-777 o envíen la palabra CUBOS en mayúscula al 23777 y llévense un premiazo de mil euros el viernes. Solo aquí, en Vallatela, ¿dónde va a ser siempre? El coste de la llamada es de 1,45 euros si llaman desde el fijo o 2 euros si lo hace desde el móvil o solo 1,23 si envía un mensaje. Y recuerden, todas las llamadas y mensajes cuentan. Así que venga, empiece ya. Pablo Alborán cumple hoy 28 años y todos esperamos a que vuelva. Que necesito desconectar un poco para volver a escribir. Casi dos años esperándote. ¿Quieren saber lo que está haciendo el cantante en su retiro? Pablo Alborán cumple hoy 28 años y todos esperamos a que vuelva. Que necesito desconectar un poco para volver a escribir. Casi dos años esperándote. ¿Quieren saber lo que está haciendo el cantante en su retiro? Pablo Alborán cumple hoy 28 años y todos esperamos a que vuelva a escribir. Pablo Alborán cumple hoy 28 años y todos esperamos a que vuelva a escribir. Es decir, si esto fuera cierto, caerían por completo todas las teorías de la conspiración, de que esa persecución de los periodistas provocó la muerte de Lady Di, del asesinato, todas esas teorías que han estado siempre ahí un poco en el aire. Pero realmente leyendo esto, ¿qué es lo que sucedió? Pues mira, Mar, esto son unas revelaciones que han hecho tres periodistas franceses, publican ahora un libro y un reportaje y un documental sobre el accidente que acabó con la vía de Lady Di, hace, como tú bien has dicho, 20 años. Ellos aseguran que el coche era un coche que ya había tenido un accidente anteriormente, que iba a ser desguazado, pero que decidieron arreglarlo y que se fue el vehículo que utilizó Lady Di para ese trágico trayecto. Entonces el coche ya traía una falla, con lo cual ese accidente venía provocado por la avería que tenía el vehículo. Sumado a eso, a lo que ya sabemos, después de los análisis de que el conductor estaba tomando ansiolítico y había consumido alcohol, pues claro, fue un cóctel molotov, con lo cual todo aquello de que si había una conspiración, que si había un asesinato, cae por su propio peso según esto. Si esto fuera cierto, de luego, según esos tres periodistas, caería por su propio peso. Pero fíjense, la muerte de una madre para todo el mundo es uno de los acontecimientos más tristes de la vida. En el caso de su hijo de Guillermo, fue un trauma absoluto y que todavía eso lo tiene en la mente y no lo ha superado. El Reino Unido está dividido. Y no, no nos referimos al Brexit. Es que en 2017 coinciden dos efemerides que parten por la mitad a la opinión inglesa. Camila cumple 70 años y lo celebra confesando que fue un calvario que saliera a la luz pública su relación con el príncipe Carlos estando casado con Diana de Gales. Y por otro lado, se cumplen 20 años de la muerte de la princesa del pueblo. En los kioscos coinciden las portadas dedicadas a la actual esposa del príncipe Carlos con esta de su hijastro. Guillermo habla de su madre y la recuerda con mucho sentimiento. Me encantaría que mi madre hubiese conocido a Kate y a los niños. Ahora puedo hablar de ella más abiertamente. Me ha costado casi 20 años. Para Guillermo, formar una familia es su tabla de salvación. Los pequeños Charlotte y George son la alegría de palacio. No podría hacer mi trabajo sin la estabilidad que me proporciona mi familia. Su hermano Harry hace unos meses también confiesa haber necesitado de ayuda especializada para superar la pérdida de Diana. Durante los 20 años posteriores a la muerte de mi madre, sufrí crisis de ansiedad, sobre todo cada vez que tenía que comparecer con el resto de la familia. Aunque los Windsor parecen más unidos que nunca, los hijos de Diana pretenden recordarla sin contar con la familia. Quieren que se olviden los malos momentos de sus padres y que quede para el recuerdo la obra social de la princesa del pueblo. Bueno, ya lo han escuchado. Guillermo, un niño marcado por ese fallecimiento de su madre que no pudo conocer ni a sus hijos, ni ha podido conocer a su mujer, etc. Y hoy estamos de celebración. ¡Ay! Uno de nuestros cantantes favoritos, un malagueño internacional. Aquí lo tienen Pablo Alborán, que cumple 28 años. Muchísimas felicidades desde aquí. Pablo, fíjense ustedes, desde el año 2015 ya, ¿eh? Diciembre, retirado. Él necesitaba tomarse un tiempo, un añito sabático. Se nos está haciendo largo, Pablo. Se nos está haciendo largo. Bueno, estamos deseando que vuelva sus fans enloquecidos. ¿Quieren ustedes ver lo que en este momento está haciendo Pablo Alborán? No, no digo ahora mismo, ahora mismo. La hora, en estos días. Presten atención, miren. Ahí lo tienen. En lo suyo, en su música, componiendo, cantando con su piano. Pero si es que al final no has dejado ni descansar nada, nada de nada, Pablo. Bueno, de aquí a poquito tiempo seguro que lo vamos a ver en los escenarios. Desde aquí, con todo el cariño del mundo, para ese regalito tuyo, ¿eh? De cumpleaños, por esos 28 añitos. Queremos que veas estas imágenes. La primera vez que te subías a un escenario con tu madrina, Diana Navarro. Ahí va el regalo. Os voy a presentar a un artista. Esta fue la carta de presentación de, efectivamente, Pablo Moreno de Alborán. Hoy más conocido por todos, como Pablo Alborán. Tal hijo de Elena y Salvador, es actualmente un reconocido cantante y compositor. Una carrera que comenzó por los bares de la ciudad. Y colgando en internet canciones, como esta. Supera los dos millones de visitas y se convierte, sin esperarlo, pero sí queriendo, en todo un fenómeno en la red. Muchos artistas utilizan internet como un medio para darse a conocer. Ese es el caso del joven malagueño Pablo Alborán, que está a punto de sacar su primer disco al mercado tras convertirse en un fenómeno en la red. Desde su debut, ha sacado tres discos de estudio, un álbum en vivo, seis sencillos y varias colaboraciones musicales. Se queda sin Grammy, pero consigue un Goya. Tras este reconocimiento a la mejor canción original, Pablo decide darse un descanso. Necesito desconectar un poco para volver a escribir. Aprovecha para dormir, hacer deporte y disfrutar de su tierra y de su familia. Hoy celebra su cumpleaños rodeado del cariño de todos sus fans. ¡Felicidades! ¡Qué carita de niño bueno! ¡Tan guapo, Pablo Alborán! Comienzo con su madrina, Diana Navarro. No ha pasado tanto tiempo, no se vayan los tensos a pensar. No, no, es muy poquito, pero es que se nos hace largo. Vuelve ya, hombre, que ya está bien de pasea con tu perra y verte a hacer ejercicio. Ya vente con nosotros y empieza a cantar. Bueno, nos vamos, nos despedimos con su música, con la de Pablo Alborán. Pasos, pasos del... Pasos de cero, pasos de cero. Mira qué videoclip, en los años del Carmen, de mala. Fíjate. Aquí estamos viendo. Ahí, pues con la música de Pablo. Nos vamos y les dejamos con otro Pablo Escobar. El patrón del mal. Empieza ya, empieza ya. Hasta mañana. No entiendo el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello. Qué futuro más bello, qué plan más perfecto, presidente.